al señor gobernador de la provincia de la suay paul carrasco carpio ingeniero buenos días buenos días un gusto estar aquí siempre siempre es un honor le están llamando ahí está muy bien siempre es un gusto estar aquí en en radio noticias cuenca muy amable por la por la invitación día feriado espero que tenga un buen fin de semana un buen feriado y un buen feriado para todos los ciudadanos les recuerdo que aquellos que están organizados en el tema de seguridad hoy les pedí que den unas horitas un horita tienen que ir al coliseo de nueve de la mañana aprovecho su medio perfecto de nueve de la mañana a una de la tarde para inscribirse en el registro único de brigadas ciudadanas para la seguridad estamos trabajando esto con el INEG y con la secretaría de planificación y la policía nacional perfecto me parece interesante así que vamos a entrar en materia de la entrevista lo veo con con un chaleco antibalas tiene placas en el chaleco este no este no este no solo es lámpara como se dice no 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 los otros los otros sí pero ando con chaleco antibalas todo el tiempo muy bien para salvar la integridad pero además es un tema no para salvarme yo es un tema de imagen porque los ciudadanos seguros ciudadano que se cuida es ciudadano seguro yo prefiero cuidarme yo mismo a que me cuiden entonces la el mensaje que estamos dando desde la gobernación y todas y todas las personas involucradas desde que tenemos que empezar a generar una cultura de seguridad desde los ciudadanos muy bien le queda gobernador pocos meses quizás en la gobernación como han analizado ustedes sabe que eso sí fue un impacto no porque de hecho nosotros entramos con un plan para año y medio sin embargo teníamos diseñado los tres escenarios que se nos planteó desde el presidente de la república porque debo decir que él fue muy franco y honesto cuando nos dijo hay tres escenarios yo te necesito para tres escenarios él y henry cucalón y nos plantearon el uno que él siga de presidente el otro que era con de apenas ocho o diez días que le destituyan y el otro era en la muerte cruzada así que estamos para los tres escenarios y de hecho vamos a estar hasta el mes de noviembre seis meses y queremos sentar por lo menos algunas ideas de lo que debería ser básicamente el tema de seguridad ciudadana y ojalá el tema vial que se puede alcanzar en seis meses en la provincia de la su hay una 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 provincia efectivamente que tiene muchas necesidades y que no han sido atendidas y no estoy hablando por este gobierno si no estoy hablando desde hace unos doce años atrás que se puede generar en seis meses sabe que yo yo soy un frustrado de la vida si política y administrativa porque cuando fui prefecto durante dieciséis años cuando fui concejal y consejero yo peleé mucho por el tema de la descentralización si y y veo que hoy más que nunca el país está absolutamente centralizado y centralizado no sólo con este gobierno sino con el anterior y con el anterior no ha habido un modelo no han cambiado el modelo el modelo político administrativo entonces en seis meses es muy complicado fíjese que para poder tuitear desde el ministerio de transporte y obras públicas ayer hablé con el ministro vamos a cambiar esto para poder decir no hay medio carril utilice el otro medio carril no puede circular un vehículo de tantas toneladas hay que pedir permiso a quito para un twitter para un twitter wow es una locura sí y yo estoy convencido de que esto el presidente no sabe y para eso estamos los gobernadores entrevista es lo mismo para dar una entrevista es lo mismo no tienen autorización o yo no sé si algunos funcionarios se resguardan en eso y no quieren dar entrevistas e informar lo que está haciendo el gobierno pues el director de trabajo nos había solicitado justamente que llenemos una hoja en donde decía hasta qué línea política tiene el periodista entonces a mí me parece eso de hecho una locura vergonzoso más aún cuando hay un código de ética recuerde que el presidente cuando inició el primer decreto el primer decreto que tiene el presidente de Guillermo Lazo es el código de ética en donde efectivamente estaba una política anclada al tema de comunicación para transparentar la gestión y evitar el tema de la corrupción pero cuando vamos a pedir entrevistas nos dicen que nosotros llenemos unas hojas entonces es vergonzoso esa situación que no tengan vocería absolutamente vergonzoso yo estoy de acuerdo con usted y el presidente me ha pedido que efectivamente porque yo le comenté rompa con esto y estamos en ese proceso yo lo yo lo que les he pedido a los pero fíjese en cambio en el ministerio de inclusión económica y social sin Nancy Torres ella comunica sí y hasta y que yo sepa hasta ahora no le han sancionado y todos los coordinadores tienen que salir a comunicar y yo voy personalmente yo voy a supervisar eso y yo me las juego si algún ministro quiere reclamar que reclame que me reclame a mí. Esos son seis meses son seis meses se lo puede hacer porque si voy yo el día de mañana pasado mañana a solicitar entrevista lo primero que me ponen de por medio es ese documento y la ciudadanía necesita respuestas el gobierno no habla usted como gobernador no puede abarcar abarcar todo así es no y quienes tienen la competencia de hacerlo es quienes están en las subsecretarías en las direcciones y todo eso entonces no podemos tener políticas que se ejecutan como una rendición que da el presidente de la república con resultados que nadie conoce cuando tenemos funcionarios que se esconden a los medios de comunicación respondo sabe que efectivamente eso es una barbaridad yo estoy absolutamente de acuerdo anoche precisamente estuve conversando con Wendy Reyes la secretaria nacional de comunicación si la coordinadora nacional no saben que está pasando eso o sea no no se les no se les comunicó alguien dio la disposición y en los ministerios no se no se quiere soltar ese poder es decir para un tuit para poder dar una declaración sin para poner algo emergente sobre la provincia tiene que venir desde quito en el caso de en el caso de los coordinadores no pueden dar declaraciones así un gobierno no avanza y es un gobierno que tiene que tiene cosas interesantes más allá de los errores pero claro yo me he dado cuenta estas tres semanas si cómo va a comunicar cómo va a la gente a saber lo que se está haciendo si les tienen puesto un no voy a decirlo voy a les tienen puesto una prohibición para hablar más claro entonces eso no puede pasar eso no puede pasar y es una lucha como gobernador y mi función como gobernador es ayudar a que los errores que alguien está generando algún mando medio si algún mando medio medio poderoso allí por allá por quito si cambien y esa es mi responsabilidad se va contra norma expresa gobernador se va contra el artículo 18 de esta misma constitución la cual de acuerdo al 226 todos los funcionarios públicos y autoridades deben de respetar y hacer cumplir lo que dice la norma porque el artículo 226 de la constitución nos dice aquello y mire lo que dice el 18 no todas las personas de forma individual y colectiva tienen derecho a buscar recibir intercambiar producir difundir información efectivamente veraz y oportuno y todo eso y el trabajo de los medios de comunicación es contrastar aquello cuando necesitamos información veraz que no la puedo dar yo como periodista que soy una opinión en base a información que no existe entonces tenemos una sola información que es la de los ciudadanos la que dice que no hay atención por ejemplo la que dice que se demoran los trámites a salir la que dice que no están haciendo nada el gobierno por atender a la ciudadanía y frente a aquello tenemos un funcionario público que se pone una mordaza entonces atentatorio al tema de libertad de expresión pisotea la norma constitucional y así un gobierno no puede caminar y ese ha sido el talón de aquiles que ha tenido el presidente Guillermo Lanzo absolutamente de acuerdo no puedo ni siquiera contradecir muy bien gobernador vamos por el tema de la vialidad mire qué tan difícil resulta cumplirle a la provincia la suaya el tema de la vialidad yo tengo yo a mí me gusta guardar por ejemplo esto de aquí hemos tenido desde el año 2016 los ofrecimientos hemos hemos tenido un chorizo de 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 ministro 2016 no éramos sí 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 era de 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 la revolución ciudadana Rafael Correa sí Rafael Correa aquí tenemos el resultado de hecho gobernador mire y es que a nosotros nos sorprende siempre le hemos dicho a Juan Cristóbal Lloret prefecto de la provincia de la suaya que dice que este gobierno ha desatendido yo lo que le veo es de que se desatendió durante 12 años en el que entregaron a la provincia de la suaya 302 millones de dólares para el tema de la vialidad y eso parece que ya no se acuerda el señor gobernador de la provincia de la suaya lloret pero efectivamente la desatención ha sido por mucho tiempo 302 millones aquí lo tengo tabulado todo esto frente a ministros cuencanos que tan difícil les resulta atender la vialidad en la provincia de la suaya en la época de Lenín Moreno ya la salida mía en los primer primer uno o dos años nosotros con el ministerio cuando yo era prefecto a los ciudadanos nosotros con el ministerio hicimos una propuesta para descentralización vial yo armé el modelo con sistema de peajes peajes subsidiados y el modelo abarcaba un sistema de vías principales a través de una empresa pública que era asfaltar que yo mismo creé asfaltar y la idea era entonces empatar con todas las vías rurales a qué me refiero la cuenca molleturo naranja la cuenca girón pasaje la cuenca loja la autopista cuenca soges si la cuenca gualaseo esas vías tenían un sistema de peaje directo esas vías si solventaban daban recursos al a la empresa pública y desde la empresa pública con el excedente se hacía mantenimiento rural o a las vías rurales más la tasa solidaria ese era el modelo que habíamos pero qué pasó nos dijo el ministro cuencano de esa época que no había cómo nos hizo gastar plata en el estudio eso yo le he informado a juan que hay que buscar debe estar en la prefectura lo hizo es más un subsecretario gustavo abdo y creo que también en esa época estuvo un subsecretario cordero entonces ese es un modelo el problema de los cuencanos es que nosotros si entre nosotros nos comemos no apoyamos este proceso de descentralización y autonomía yo por lo menos peleé durante 16 años y lo único que me reclamaban es que haga obras pero para poder pelear primero no nos acordamos entre nosotros segundo peleamos que venga y nos arreglen la obra para decirle las vías pero lo que no logramos hacer es unirnos para presentar un modelo de gestión autonómico de las vías nosotros necesitamos ser dueños de nuestras propias vidas y el tema de la descentralización gobernador porque recuerde usted en el año 2015 vino paola carvajal a mentirnos a tomarnos el pelo a decir de que hay un un estado de emergencia en la vialidad en la provincia de las vías sí sí recuerdo sí claro que me recuerdo y se formó un consorcio y ahí lo presidía carlos garcía daniel garcía presidente de la junta primero lo presidió el alcalde ese entonces de gualaseo después le pasaron el tema de consorcio acá y después quedamos en la en la nada con es que parece es que parece yo por suerte este momento tengo otra estoy en otro puesto que no es de elección popular por lo tengo 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 solo que responderle al presidente de la república quien es mi jefe inmediato y yo puedo decir la verdad desde desde el otro lado lo que pasa es que los cuencanos parecemos caminando en círculos no como el perro cuando se come la cola porque lo mismo que pasa ahora de la comisión de la asamblea lo mismo pasó en la época lenin lo mismo en la época de correa había como como unas diez doce veces que se hicieron asambleas y comités porque porque efectivamente no nos dan los recursos pero no armamos una propuesta y cuando hubo una propuesta como la del peaje dejamos que se caiga el sistema sí y no defendimos de ser el inicio de un sistema propio más allá de que nos costaba al bolsillo de los de los cuencanos y azuayos sin embargo era el inicio de un nuevo modelo para tener manejado nuestras vías no pasó no hubo el apoyo y ahí quedó ahora que hay que hacer este momento este momento tenemos una emergencia hay ciento cuatro millones de dólares y es que no me equivoco ciento cuatro millones de dólares para la inversión en la provincia de esos ciento cuatro hay treinta millones declarados en emergencia que ya no están en emergencia treinta y cinco dijo bueno treinta y cinco millones perdóname ella ella maneja las las cifras yo yo realmente estoy aproximado y que no se ha ejecutado nada ya entonces el el problema está en que en que desde quito se está manejando el sistema de contratación y efectivamente no ha avanzado el sistema de contratación porque no hay una delegación de la contratación ayer hablé con el nuevo ministro si con el nuevo ministro ron voy a tener una una reunión ayer a mediodía incluso tuve una rueda de prensa de la que salí y cierto porque usted no va a nuestras ruedas de prensa que las hace muy temprano a veces a las nueve y media pero no le puedo creer que no no le puedo creer a sale del emisor de emisora yo pensé que se levantaba a las cien de la mañana entonces cinco de la mañana marco marco reloj gobernador ya entonces ya perfecto entonces qué es lo que sucede que a partir de las de estos 30 millones de dólares que están declarados en emergencia una parte es para la para el arreglo de de alrededor de 12 puntos de la cuenca gira un pasaje y más de 19 puntos en la más de 19 puntos en la cuenca molleturo naranjal esto es lo que lo que tiene que salir y lo que estamos concentrados y preocupados más de que salga si es muy el problema es que la gestión que usted realice como gobernador absolutamente pero lo otro es de que les va a dar la gana de darnos al gobierno central pero para el tema de la emergencia vial hay estudios definitivos cuenca molleturo emergencia para estos estudios un y cerca de un millón de dólares inician en abril del año dos cuáles la idea fiscalización estabilización aquí también hay fiscalización estudios definitivos cuenca girón pasaje que son las dos días es que la idea es la idea es la siguiente se suman los 30 millones la idea es contratar por eso es la idea con el banco mundial si ya me explicaron bien me explicó doros doñas también y me explicaron en los técnicos lo que pasa es que si usted se para por el sistema nacional de contratación públicas no vamos a terminar nunca si así esté declarado en emergencia los únicos fondos que nos dan la posibilidad de unir que la misma empresa haga el estudio de pre factibilidad factibilidad rápido y ejecute son los fondos del banco mundial que nos permiten esa posibilidad es decir y aquí es aquí hay empresas que lo pueden hacer a nivel nacional si entonces el punto es que lo que no logro determinar todavía es en dónde está quedado el proceso porque lo que le he pedido ayer y el ministro ron quedó inmediatamente en averiguar es en dónde está el proceso cuál es en qué en qué subsecretaría en qué partecita de ese monstruo del ministerio del método está el proceso para que avance nosotros hemos pedido que se nos permita contratar desde acá desde la zona de la zona por eso voy a estar el día lunes allí para ver realmente pero previo a eso sí me preocupa si que no tengamos por lo menos alguien que limpie la vía si y ese es un error también no no tenemos alguien que limpie la vía se están haciendo unas ínfimas pero personalmente considero que eso es muy complejo le he hablado a dorita ordóñez que es muy complejo que con ínfimas logramos logremos mantener tenía que haberse mantenido un contrato de mantenimiento permanente que ha habido un problema en el en el sistema de contratación acá también o sea realmente si usted supiera si es increíble nunca he visto en los años que estoy en la función pública cómo está tan complicado está tan complicado los procesos de 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 gestión todo pasa por el tema netamente administrativo y burocrático la centralización nos come nuevamente el centralismo más más complejidad de tramitología más y no hay quien ponga orden y no hay quien ponga orden y uno le llama a un funcionario si le reclama al funcionario y el funcionario se pone más bravo y no es en este gobierno es en todos los gobiernos pero porque todo el mundo me habla de este gobierno del anterior yo ya estuve algunos años fuera de la administración pero hay que pero a ver alguien puede decir entonces estamos jodidos todos ustedes claro perdón la palabra sí no no sea lo que hay que hacer es efectivamente mi rol es aquí trompearme y poner digo trompearme en buenos términos así es porque ya veo van a sacar si mi rol en buenos términos es bajarme con los funcionarios públicos con la administración para que esto se resuelva y les y el día de el día de hoy estoy pidiendo una una reunión con el ministro Bernal vamos a conversar con él estoy pidiendo que venga el ministro cucalón porque como están las cosas en seis meses no vamos a poder avanzar si todo el gobierno no empuje el carro y dan orden y disciplina muy bien pero estamos esto hay que contarle a la gente porque estamos conscientes de que en la provincia de la suay no se ha atendido mayor cosa en materia vial en nada nada tenemos un problema cuatro vías he hecho pedazos pero no me a ver pero sabe que no se preocupe o sea si preocuparse pero verá sí sí preocúpese lo que grave fuera que el gobierno no estuviera preocupado más bien por allí voy la comunicación si estuviera preocupado mire el ministro herrera darío herrera no hubiese venido aquí a tomarnos el pelo a cada rato es que seguramente le vendió humo pero sabe que todo el mundo en el ministerio en los planes en la presidencia me he sentado con el presidente todos están y el es la prioridad número uno es la suay créame créame que la prioridad es todo el mundo está ahumado con el tema de la suay es cierto en la los 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 directivos del país de este gobierno están todo el tiempo pensando en el asuay como el uno el eje fundamental prioritario en el tema vial el problema es que nadie el problema es que nadie logra entender por qué no se pueden hacer los procesos si mire hemos tenido yo 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 preguntaba el otro día aquí estuvieron una delegación de coreanos los coreanos la delegación de del gobierno de corea más de esta empresa corea coreana que no recuerdo el nombre es difícil pronunciar pero esta 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 empresa es la que va a hacer los estudios para la vía definitiva de ocho carriles cuenca guayaquil lo dijo el ministro herrera cuando vino acá bueno y es bueno pero vean fíjese ya estuvieron ya estuvieron aquí conmigo hicieron recorrido dos días si esas cosas no se informan mucho hay fotos y todo pero eso deberíamos informar hicieron recorrido dos días ellos van a hacer los estudios de prefactibilidad y si yo ahí con el equipo de gente de ellos comentaba a un delegado del ministerio porque los ministros cuencanos no pueden hacer cosas que es lo que pasa allí y me decía que realmente no es sólo los ministros cuencanos si es en general los ministros que son de afuera los mandos medios de la burocracia quiteña frenan si y mucho mucho de los trámites que circulan son para el centro del país para la parte de equipo ahí se necesita un ministro que se ponga bien los pantalones que se ajuste bien la correa pero que no creo que un mando medio le mande a un ministro no si tiene el ministro él tiene la capacidad de hacer es cuestión de dar orden y de poner mano dura pero y eso no ha existido en la provincia de la suay bueno pero cuando yo estaba en la prefectura se hacía rapidito y nadie chistaba y fue la mejor etapa de la vialidad de la provincia así es bueno pero qué tipo de y qué bueno que diga así es que bueno que diga así es yo le he puesto algunos reparos a usted cuando era prefecto de la provincia de la suay porque me pasaba recorriendo efectivamente en todos los lados y claro algunas cuestiones sí pues hemos puesto en consideración y le hemos dicho porque para eso está el periodismo no para ponerse de alfombra ni para ni para limpiarle el el saco del polvo no así es así entonces eso es el el asunto qué tipo de vías entonces vamos a tener en seis meses gobernador a ver yo yo lo que creo es que voy a ser muy honesto o sea nuestro nuestro reto es a que yo me voy a sacar el aire gestionando para que se firme los el contrato y se adjudique la vía en seis meses lo que vamos a tener a necesitar desde mi punto de vista yo estoy ya peleando por eso es dos empresas una empresa o una sola empresa que se encargue del mantenimiento permanente de la cuenca machala mientras hay los problemas que vaya limpiando los deslaves etcétera y otra empresa que esté en la cuenca molleturo naranjal haciendo la limpieza no necesitamos estar moviendo una gallineta es una barbaridad y a los señores del ministerio les digo con toda la honestidad es una barbaridad o sea que mueva la gallineta pucara que mueva la gallineta gallineta es una máquina para si para mover por pedacitos eso no voy a permitir y si los funcionarios del ministerio de transporte y obras públicas no nos ayudan a encontrar una alternativa para contratar rápidamente dos empresas que estén encargadas del mantenimiento y eso es lo que voy a hacer esta semana que me voy a ver con el ministro ron entonces y con el presidente de la república no vamos a tener salida a los cuencanos y ahí si hasta yo me voy a ir al paro contra el ministerio de transportes y contra y contra sería histórico ver un gobernador pero obvio pero obvio así que es un pedido pero no es una amenaza es un pedido de desesperado de que la la burocracia de cuenca y de quito efectivamente ayuden no al presidente de la república quien yo defiendo y respaldo no no al gobernador de esta provincia a los ciudadanos de su país porque el sueldo que ganan es para buscar soluciones para su gente porque el sueldo que ganan es pagado por la gente ese es ese es el solamente estamos esperando y hablando del tema de las vías porque aquí también nos ofreció el presidente guillermo lazo nos ofreció el tema del acceso sur recuerde usted y hemos hablado con el ex gobernador de la provincia de la suay y decía que ya está firmado solamente falta nuevamente el tema de los trámites y la gestión arriba en quito y nada más pero bueno lo del acceso lo del acceso sur sí pero ahí si hay un tema en lo del acceso sur estuvo listo pero hay un problema de contraloría que estuvo mal hecho el contrato y esa responsabilidad o a hidalgo hidalgo y esa responsabilidad lo tiene otro ministro muy bien pero mire o sea en resumidas cuentas el tema de emergencia vial en la provincia de la suay para qué sirvió para nada le digo le digo porque hasta ahora no entiendo yo que se asumieron unos trámites esto que ha sido paul carrasco pero no lo que pasa es que la gente hay que darle honestidad pero mi trabajo y el presidente me puso para esto cuál es mi trabajo yo estoy dos semanas aquí mi trabajo es hacer que esto salga sí y yo tengo que ayudarle al presidente a que esto salga y eso es lo que estamos haciendo sí pero es lo que estamos haciendo lamentablemente me ponen seis meses antes sí esa yo no puedo criticar a mis anteriores yo le quiero mucho al gobernador anterior a matías les respeto muchísimo sí y no sé si alguien más tuvo antes de él sí a esteban bernal que es mi es mi gran amigo bueno él estuvo muy corto y le llevaron al ministerio sí a quienes respeto muchísimo y a los anteriores mi 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 visión es que en seis meses necesitamos tener contrato firmado maquinaria interviniendo sí y contrato firmado y dos equipos privados haciendo mantenimiento hasta que se cambie totalmente el proceso vamos a hablar del tema de seguridad también le vemos aquí efectivamente y lo que necesita no sé si vio ya la 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 encuesta que corrió por tema de clic que es lo que dice efectivamente las el país la ciudad y de manera personal mire cómo lo ubican aquí el tema delincuencial es prioritario sí sí a ver a ver en el país estamos hablando de treinta y siete punto veintitrés por ciento dice el principal problema la delincuencia la ciudad dice el treinta seis punto noventa por ciento y de manera personal cuarenta punto setenta cinco por ciento el tema de seguridad las cifras en la provincia las hay hay que decirlo y hay que reconocer a la institución policial están tremendamente bien salvo el caso de algunos cantones Ponce Enrique siguen cifras rojas no ahí tenemos también otros cantones como por ejemplo Gualaseo sí Paute a ver no Gualaseo sino Girón Paute y que son otros que están no 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 han de no tienen una cifra como quien rojísima no si no están dentro de los rangos que que maneja cerca de mil ochenta personas detenidas me interesa el número de las bandas desarticuladas en la provincia de la suay son ocho bandas de desarticulados en la provincia de la suay armas de fuego también decomisadas un trabajo muy bueno que realiza la policía nacional recuperación de vehículos también que cerca de cincuenta vehículos se han recuperado aquí en la provincia de la suay pero sin embargo la percepción que tiene la ciudadanía es de que no está segura gobernador a ver hay 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 un tema no primero en estas tres semanas se han logrado esas cifras y le voy a decir por qué porque cuando yo formé la 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 mesa de análisis entre el entre la policía y y el ejército es una mesa chica que yo le llamo uno de los temas que yo planteé es que es necesario liberarle a la policía de cosas que no debe hacer sí y que la y que vamos a seguir planteándonos entonces el primer problema que tenemos es que muchas de las llamadas a nueve uno uno al consejo de seguridad ciudadana si piden piden a la policía y realmente no es necesario que vaya la policía entonces cuando movemos a la policía a cosas que no son de su competencia desarmamos su sistema de circuitos subcircuitos y upc más allá de que tenemos déficit de policías que tenemos déficit de movilidad encima les ponemos a hacer otras cosas por ejemplo tenemos todo el tiempo pedidos para fiestas y para fiestas públicas y fiestas privadas y debe de ir los entes ahí no ahí lo que funciona y lo estoy diciendo clarito desde desde los próximos días sobre todo para este feriado yo voy a estar voy a estar recorriendo la la ciudad porque el ochenta y seis por ciento de los problemas lo tiene cuenca de toda la provincia eso también es otro tema hay que concentrarse en cuenca claro la mayor cantidad a la población entonces entonces resulta que no puede ser que la policía esté cubriendo y esto al a los al sector privado cubriendo conciertos donde tienen que poner por ley guardias privados nosotros no vamos a cubrir esos conciertos les vamos a obligar y vamos a chequear todo el fin de semana y todos los 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 feriados vamos a chequear que efectivamente y hágame acuerdo porque eso le dispuse al intendente y al comisario si vamos a chequear que esos tengan guardia privada primer tema entonces segundo tema necesitamos que la ciudadanía se organice todo el mundo dice está organizado hemos visto marchas hemos visto por todo lado y en dónde están en dónde están quiénes son qué números tienen por dónde andan la policía tiene 50 policías comunitarias nada más el resto todo el mundo está organizado y está disperso que vamos a hacer entonces necesitamos tener un registro único de organizaciones comunitarias si para la seguridad o lo que llamamos brigadas ciudadanas para la seguridad con esto que planteo vamos a tener un registro único vamos a tener un responsable georreferenciado es decir en dónde vive cada responsable por cuadra yo vivo en tal lado si y ya sabemos que él es el responsable tiene un celular tiene un whatsapp un grupo de whatsapp le vamos a dar un reglamento de qué es lo que tiene que hacer y hasta dónde tiene que hacer tiene que saber un censo de quienes viven en su barrio si pues por eso mismo nos roban nos asaltan porque no sabemos ni quién vive al lado así es segundo tiene que salir a hacer rondas tercero tiene que controlar que en su calle no hay alivadores el 76 por ciento de los conflictos que tenemos en cuenca porque me he dedicado a analizar a recibir información si el 76 por ciento de la de los problemas es por los chupistas y los borrachos en la calle respondido entonces el alcalde de la ciudad de cuenca porque esa es función de aquello controlar a quienes están chupando en la en las calles veredas pero bueno no le acusamos al alcalde actual pero hay que articular ya entonces ahora efectivamente usted como ente articulador y delegado efectivamente le voy a comentar le voy a comentar le voy a comentar que es lo que estamos haciendo entonces sí primero participación social y organización porque eso nos va a permitir cuidar los lugares donde no hay delincuencia los cuida la gente sí y nosotros y nos ayuda a la prevención y nosotros es prevención y el otro término es disuasión disuasión en el tema de disuasión si ya no vamos a mover a la policía de esas zonas donde hay que efectivamente disuadir y donde hay que intervenir entonces ahora todos los operativos van a estar en el marco de la distribución de calor que quiere decir eso no podemos tenerle al ejército y eso hemos venido trabajando el ejército dos horitas en un lado dos horitas en otro lado tienen que estar focalizado donde efectivamente tenemos problemas problemas de vamos a ver entonces en el arenal en ochongos como donde donde sale y donde hay denuncias reales igual hay una serie de miren los las calles convertidas en canarias entonces entonces fíjese usted ahora conformamos y ha habido conformado un comité interinstitucional de operaciones que yo le llamo ahora sí este comité interinstitucional de operaciones se reúne todas las semanas y está el municipio está el sí entonces qué es lo que lo que estamos haciendo hacer allí o lo que estamos haciendo ya ya no sólo hacemos batidas para el permiso de funcionamiento de la intendencia eso ya hemos hecho dos semanas sí va el ministerio de salud ingresa para ver el tema de sanidad va el ministerio de turismo para ver el permiso de turismo va el municipio para el tema de uso del suelo es decir estamos haciendo batidas integrales y les hemos dado a muchos espacios restaurantes etcétera una semana para que arreglen las licoreras además hay otro tema no migran porque eso hemos descubierto ya se ponen un restaurancito venden una hamburguesa pero adentro es chupi 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 y la gente no quiere entender que tiene que cumplir los permisos entonces en la universidad vale la pena que ven ya van a ver estamos poco a poco ya hemos ido hemos ido estructurando y hemos tenido un proceso entonces la gente tiene que entender que este gobernador va a poner orden cómo les da respuesta gobernador a aquellas personas que dice lo siguiente porque vamos a trasladar lo que dice lo siguiente ustedes joden a quienes están legalmente ahí pero no los joden a quienes deben de joderlos que son a los delincuentes a la delincuencia organizada cómo van a hacer para llegar a ese punto digamos una tienda tiene quizás uno que otro le faltará el permiso no pero la ciudadanía y estas encuestas y estos números que le doy sobre el tema de la inseguridad es efectivamente que la ciudadanía coge y dice hacia los delincuentes hay que ir hacia la nueve de octubre por ejemplo hay que ir hay que ir al cabaret hay que ir al terminal a la de nada y todo eso esa es una percepción pero nosotros tenemos claridad respuesta es que esa es una percepción porque hay locales en esta ciudad locales de delincuentes de locales en donde si pueden ser de hasta muy costosos donde se distribuye drogas entonces no en el local sino la están allí lo que pasa es que es un tema de percepción porque claro se ve trabajadoras sexuales en en la zona de la de la chola cuenca dicen si hay violencia allí no de hecho estuve reunido con con ciudadanos allí y vamos a intentar resolver eso pero para eso cree este este comité interinstitucional de operaciones que ya venía funcionando pero ahora sí en una lógica mucho más fuerte entonces también hay otro tema hay tiendas que se venden como tiendas pero realmente venden licor adulterado o de contrabando y ese es su verdadero negocio y usted le ve allí una tiendita si sale una señora muy buenita nos abraza si y resulta que hay todo un sistema de venta de alcohol entonces entonces la gente también la gente también tiene que empezar a ayudarnos a controlar yo tengo la ventaja de que hoy yo no dependo de ustedes ciudadanos y puedo hablar frontalmente yo dependo administrativamente de un gobierno muy bien que 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 respuesta hay para aquello lo que le planteo el escenario es lo siguiente es de que hay delincuentes que si efectivamente no tienen ni tienda no 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 se ponen algún barcito ni nada de eso sino los que pasan arranchando los que pasan generando acciones directamente para delinquir y eso es lo que teme la ciudadanía lo que vamos a hacer es lo siguiente no he hablado con el alcalde Zamora y ahí tenemos dos cosas va a reactivar el pedido y él está de acuerdo él va a reactivar la ordenanza a través de la guardia ciudadana para lo que implica me reuní con la vicealcaldesa también esta semana si con quienes estamos haciendo un buen trabajo de coordinación le he pedido que se reactive la ordenanza para los livadores en la calle nosotros tenemos que primerito livar la calle de borracho ahí no y eso no es problema la policía exactamente eso no es problema no hay va la guardia ciudadana que tiene que activar y dar la boleta de infracción si y tenemos que empezar y nosotros nos vamos nos hemos comprometido a que la policía les 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 apoye en caso de agresiones en caso de agresiones a la gobernadores que acá casi no tiene el tiempo y imagínese un solo tema nomás hemos hablado pero bueno está bien cómo cómo vamos a hacer para articular claro si usted ha hablado con el alcalde Zamora Matute hay una propuesta que él genera y las y las he revisado del asiento un se enmarca en la propuesta noventa ochenta y la primera propuesta que genera del asiento un propuestas y una de estas y también tiene la percepción del problema en la cárcel él dice que va a construir cuatro retenes va a dejar construir los cuatro retenes primeramente a ver primero primero hay que explicarle a la ciudadanía que nosotros estamos en un proceso que se anunciará en pocos días meses no sabemos todavía en un proceso de arreglo de los temas internos de la cárcel la la esnai se encarga exclusivamente del manejo de la cárcel y la administración de la cárcel así es los presos que ingresan a la cárcel los manda el sistema nacional de corte de la de justicia el sistema nacional de justicia es la corte nacional de justicia los jueces envían ellos definen a qué cárcel si en base a informes del esnai pero a qué cárcel va ya entonces si el alcalde quiere poner una unos retenes al afuera de la cárcel retenes dice al ingreso a la cárcel bueno anunció tres también el otro día y yo estoy la propuesta es dos la la propuesta una yo la revisé en el salón de la ciudad pero bueno no importa él puede hacerlo porque el uso del suelo es suyo sí pero ya el tema de prohibir si la el ingreso de presos de presos a la cárcel ya no es un problema del gobierno ni del esnai tiene que resolverlo con la corte nacional de justicia que es otro poder por lo tanto ahí es es donde el alcalde tendrá que negociar y acordar con la corte nacional de justicia si la corte nacional de justicia el doctor saquicela y el y el grupo si no eh cuencano también aceptan un modelo pues es es tema bastante interesante los jueces no imitan sentencia ahora sí que los presos siguen llegando ahí que va a pasar porque dice mire que va a instalar dos retenes al ingreso a la cárcel para controlar justamente las entradas y salidas primero con qué persona lo va a hacer con qué autoridad lo van a hacer si él controla el uso ocupación de suelo de acuerdo al dos seinta y cuatro de la constitución y después dice que también registrará el tema de los vehículos del esnai o sea a mí me parece bastante llamativo lo que dice eso eso ya no lo va a poder hacer eso no lo va a poder hacer la esnai no le va a permitir eso el registro de los de los vehículos eso eso es bien complicado pero habrá que sentarnos y buscar una alternativa por el bienestar de cuenca yo creo que eso se habla con el alcalde si yo propuse un pacto social por la seguridad y la vialidad y tanto el alcalde como el prefecto el alcalde Zamora como el prefecto Lloret me han aceptado y yo estoy trabajando muy bien con ellos o sea estamos intentando hacer cosas diferentes usted se sumaría al tema de la propuesta de una consulta popular que plantea el alcalde Zamora Matute en la en la propuesta 90 consulta popular para que Turi sea de uso regional de hecho dijo que había mandado ya la corte constitucional el tema de la aprobación de este de este asunto pero hay una ley orgánica de participación ciudadana que en temas de interés ciudadano lo puede hacer directamente el alcalde ahora le pregunta usted se sumaría a aquello a ver una consulta si el gobierno la corte no nos quiere hacer caso entonces por la seguridad de cuenca y de la suay usted se sumaría a esto habría que analizarlo por una razón porque el tema no está el tema de la violencia no está en la cárcel de cuenca pero vienen a visitar pero es que hay que estar un poco al tanto y entonces uno allí empieza a decir a ver el tema del manejo de la de la cárcel de cuenca está en otros cárceles del país la violencia no sale de la cárcel de cuenca entonces es un tema es un tema es un tema integral si usted me plantea votaría a favor o no votaría a favor que apoyaría la consulta yo apoyaría que sea regional claro pues si se sumaría a esta consulta pero esas son las irrealidades lo que pasa es que los cuencanos estamos acostumbrados a vivir de las irrealidades nos encanta exactamente exacto nos encanta el humo yo quiero mucho mi ciudad si hay cosas que no se pueden hacer porque hay una realidad y un marco jurídico que nos tiene complicados en el país si la cárcel fuera administrada por nosotros hay cosas muy viables que nos darle al alcalde Zamora a la administración sumarse también esa propuesta porque el artículo 202 de la constitución dice que los centros de privación de libertad pueden ser administrados de hecho por el alcalde me encantaría y yo creo que eso es una lucha que hemos conversado con el alcalde Zamora hay como hacerlo si es como hacer pero el punto está que en este momento la cárcel de turi está enmarcada en el sistema nacional de cárceles o de centros de reclusión entonces verá cómo funciona no es que no es que las decisiones están tomadas si usted carga la cárcel de de cuenca con cierto tipo de conflictos se generan otros conflictos en otra cárcel y se generan otros conflictos en otra cárcel entonces no me refiero y no voy a decir qué tipo de conflictos ni quiénes entonces lo que necesitamos es primero estructurar bien el sistema nacional porque ni al mismo alcalde ni a los cuencanos nos van a dejar manejar la cárcel y no me refiero si y no me refiero a la fuerza policial no me refiero al estado central me refiero a ciertos sectores delincuencias a las grupos delincuencia organizadas si saben quiénes son por ejemplo quién maneja la cárcel acá o cómo están restribuidas la roca es para unos no la penitenciaría es para otros la cárcel de turi también son para grupos delincuencia organizada o sea quienes van por eso por eso hay que decirle la por eso hay que decirle a la ciudadanía que el tema de las vacunas se nieguen no se nieguen si nosotros estamos ya en un plan con la policía para este tema de las vacunas pero el tema de las vacunas no son bandas delincuenciales organizadas así a nivel nacional son más bien bandas pequeñas que se aprovechan del nombre de bandas de bandas nacionales y se quieren decir se toman los nombres para sacar plata y incluso la policía ha determinado y esto lo dice la policía si ha determinado que hay chulqueros cuencanos que quieren aprovecharse del mal momento de la gente y entonces lo que están haciendo este rato es contratar a otra persona para que vaya y se presente como vacunador le presta la plata y después cobra si gobernador bastante bastante complicado de pero lo vamos a resolver ahora alguien va a decir pero entonces para qué está el carrasco estamos para resolver pues estamos para resolver ahora que tengo seis meses no en seis meses no vamos a cambiar el mundo pero vamos a poner el grano de arena ahora y voy a trabajar día y noche para eso sigue habiendo desorden gobernador y mire lo que el día de ayer nomás estuvimos en arremigio crespo yo sé que no es la competencia de ustedes pero ustedes tienen la competencia de las troncales de las troncales no y ahí es donde tienen problemas con quienes están vestidos de uniforme y vea usted la semana pasada nomás uniformados de la comisión de tránsito del ecuador fueron aprendidos por el tema de la concusión por delito de la concusión lo de gualaseo si si mire esto es la informalidad que campea en arremigio crespo vea aquí yo tengo una serie de fotografías que campea en arremigio crespo y esto también debe de ser justamente tomado en cuenta para la seguridad porque aquí también hay que darle seguridad a los cuencanos al momento este vehículo este vehículo no tiene permiso de uso de suelo ni nada está en la calle si y aquí están vean bueno a ver usted lo sabe o sea esto es un secreto a voces no es un secreto a voces más público que nada así es y hasta con publicidad y todo eso así es que es lo que se puede hacer para controlar de hecho ahí ahí sí yo puedo decir que nosotros lo que nosotros lo que revisamos es los permisos de operación de estas inter de estas furgonetas interprovinciales si yo estoy yo estoy revisando eso pero el tema del uso del suelo y el control de los permisos de las oficinas digamos de estas empresas municipio es el municipio ahora eso no quiere decir que no que no hagamos control yo estoy armando un plan con la comisión de tránsito si del ecuador con la cte hoy voy a estar un momento allí he estado hablando con el nuevo director jorge bustos y vamos a enmarcarnos en un proceso de trabajo conjunto para el control de esto pero primero tengo que hacerlo primero si que por favor no se metan en líos y con los procesos de corrupción como los que hubo en Gualaseo que además hay una denuncia además yo me reuní con la familia de los señores y efectivamente la familia no denunció luego no fue a la a la a la acción de cargos digamos si porque a la audiencia de formulación de cargos porque aseguran presuntamente haber sido eh amenazados entonces hay que primero y llegar a un acuerdo interno en la comisión de de tránsito del ecuador para decirles que o sea en definitiva estamos de servicio a la gente si y no es un acuerdo a los uniformados a los de la cte yo no 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 la gente a la gente claro que hay control no eso vamos eso vamos a cortar he hablado con con la gente de guayas con el donde está la oficina mayor he hablado con general garzón él viene el día viene entre el día lunes o martes o miércoles estamos programando eso he conversado con jorge bustos aquí y me voy a reunir con los los recomendados de aquí no se puede trabajar de esa manera hay que definitivamente erradicar por el bien de la ciudad si no sólo de la institución que no sólo depende de usted finalmente no tiene no tiene tiempo pero lo voy a seguir invitando porque nos queda mucho a las órdenes bueno yo nací en cuenca y esto que quede claro yo nací en cuenca pero efectivamente mi familia es de nabón y hemos vivido en nabón toda la vida muy bien si sabe cómo está nabón si se ha ido a dar no me he ido estos tiempos salvo el otro día que me estuve ya como gobernador las rosas y hay gente que todavía vive en esos escombros a ver una sola vez les han dado un bono de 200 dólares hace dos años y un solo kit de alimentos que le tienen hace dos años a ver pero ahí sí nosotros tenemos que ser claros lo único que podemos hacer es haber entregado la plata al municipio si a ayer hablé también esas coincidencias de la vida ayer hablé con el alcalde Maldonado estamos haciendo la gestión para una diferencia que se le falta entregar de cinco millones de dólares se le entregó ya una parte de plata para esa zona para la emergencia de hecho de hecho entiendo está interviniendo o intervino nosotros creemos que hasta ahí tenemos que llegar 132 familias hay que buscar la manera pero pero verá si le empiezo a ofrecer si quiere que le ofrezca no 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 yo quiero voy a resolver esto voy a hablar voy a hablar con el con el con el mies pero pero empezar a ofrecer resolver los problemas de de todo el mundo no lo puedo hacer no lo puedo hacer nosotros tenemos que ser realistas no de todo el mundo pero si de estas familias me voy a preocupar pero no vamos a lograr resolver todo hay gente viviendo en ojo y en Xilmada acaba de pasar lo mismo no tenemos poquitas familias son 12 no son 12 12 acá en Abón cuatro cuatro barrios imagínese conozco exactamente eso pero me llama la atención que el alcalde Maldonado priorice más actos que efectivamente no van de acuerdo a la necesidad que tiene la gente entonces genera actos genera rallies genera promociones y la y la gente viviendo ahí en en la orilla ver cómo se va abajo la casa de ellos y se quedan sin techo se quedan sin alimentos y no tienen dónde irse ahí ahí voy a hablar con el alcalde a ver en dónde si tienen algún plan de reubicación se han declarado de uso público algún algún espacio y ver cómo nosotros podemos apoyar pero lo único que quiero ser francos más allá de que sé que la gente está muy complicada es la franqueza es decirles oiga no puedo andar ofreciendo por allí resolver todos los conflictos porque no lo puedo hacer se le fue el tiempo a usted no va a ir de de asambleísta antes de nada a dónde a selecciones no va a ser asambleísta no yo pensé que si iba de asambleísta acá tengo aquí de aquí una asamblea de los las brigadas de seguridad ciudadana ya si voy de asambleísta no 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 ninguna va a salir en la papel y ojalá me han llamado me han llamado muchos sectores no lo voy a hacer ahora pero verá usted presidente usted yo yo recuerdo algún programa que he visto de los suyos si usted decía que yo era un cadáver político si si y yo 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 lo sostengo si si porque a ver sabe por qué sabe por qué porque después a ver usted ha participado para varias elecciones pero yo lo voy a contar ha quedado primero de abajo para arriba en las en las listas presidenciales o no no participó para la alcaldía en qué puesto quedó esta vez también participó para alcaldía en qué puesto quedó pero yo le voy a decir en mi carrera política fui consejero gané fui concejal gané al principio de hecho la moda no fui tres veces prefecto ya ahora le voy a contar porque hay cosas que usted no conoce no en 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 la primera alcaldía quedamos con me parece con 10 por ciento si 10 o 12 por ciento en esta quedamos con el 17 si lo cual ya es interesante la de la presidencial quedamos con un partido político a nivel nacional entonces verá el análisis político no siempre es el electoral el análisis político para y ahí sí yo le puedo decir yo no le enseño periodismo pero usted es político claro el análisis político es que hubo detrás de esa candidatura un partido nacional quedó eso pero claro y eso no íbamos a ganar entonces lo puedo ver en las próximas elecciones de alcalde no sé veremos porque también porque si no es cadáver político entonces que es pero pero usted me dijo que era cadáver político se acuerda a mí me encanta me encanta que yo le planteo los temas sabe por qué sabe por qué se lo dijo ahí y todavía le dije lo sostengo que fíjese y además contando con el apoyo de los ciudadanos porque si no yo hubiese sido alcalde yo hubiese sido presidente bueno pero eso es parte de entonces dice ya no pero sabe cuándo revivió cuando se puso en ese sarcófago y después salió ahí ya pero ahí también usted dijo que estaba loco sí usted también dijo que estaba loco usted también bueno no dijo que estaba loco estaba loco yo no 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 utilizo eso yo yo sé pero bueno dijo que estaba equivocado que será vela sin embargo las nuevas formas de comunicación se va por ese lado y y mire usted cómo cómo ganaron las elecciones algunos candidatos unos poniéndose peluca que son mis amigos haciendo de rock and rolleros otros bailando metiéndose al río metiéndose al río otros otros que me parece que fue genial con frases haciendo fíjese usted me pareció interesante cuando cogió la motosierra me pareció chistoso gracioso pero ya está ridículo a veces ya pero real y ese ese vídeo ahora está circulando porque vea decir la verdad de otra manera sí sin embargo cuando yo empecé con eso todo el mundo me decía que estaba y ahora todo el mundo corrobora que ese es la nueve en los nuevos esquemas aunque no esté de acuerdo nuestro sí pero son los nuevos esquemas de comunicación de la política partidista o sea porque ya hay gente de porque va detrás de de usted imagínese cuántos años usted dice que estaba de prefecto ya dieceis mira ya no cree que ha servido mucho a la provincia de la zona yo le voy a decir cuántos años está de comunicador no pero es eso no 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 18 años 18 años y porque no se retira y da otro espacio si sabe por qué porque el periodismo es efectivamente para gente que pueda dar respuesta al ciudadano que buenismo es para gente que bueno para gente medio ahora entonces es la política también ese es un símil entonces lo que claro igualito que bestia le felicito exactamente igual pero la gente ya ya permítame hablar ahora permítame hablar no creo que la gente usted no cree que la gente está cansada de usted yo no creo yo tampoco creo porque cuando voy a diferentes comunidades barrios sectores la gente tiene la mano hagamos una cosa pues salgamos los dos a la calle wow y a ver a quién le saluda no yo no bailo yo no genero esos contenidos yo sí yo sí porque creo que son formas nuevas hay que ver en dónde está la gente ya pero permítame explicar exactamente esa es la política la política también es lo mismo la política es una ciencia la la política no es elecciones la política es una ciencia que busca organizar y ordenar la sociedad y para organizar y ordenar la la sociedad debe haber personas que ejerzan la política desde el conocimiento de la modernidad el conocimiento del pasado y eso implica saber herramientas de gestión pública de administración pública se necesita saber de contratación se necesita saber de ordenamiento territorial eso es entonces y eso se aprende con los años usted me dice entonces políticos no se deben de jubilar no solamente oiga hasta cuando ya les demos yo vine yo vine a radio cuenca yo vine a radio cuenca la la última vez que me invitaron y me no no siempre se lo invitaba acá no 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 su equipo no ha querido aterrizar las entrevistas seguramente seguramente porque porque usted me ha fregado pero bueno entonces porque a ratos toma posición en vez de entrevistar pero no importa está bien además soy democrático pero fíjese usted don clever pinos que no papá de don de don danielito la última vez que me entrevistó lo hacía bien y hasta qué edad lo hizo 90 años cree que es injusto si en las sociedades indígenas en las sociedades de historia a los a los mayores si se les toma en cuenta entonces perdóneme usted está muy equivocado que llegue un joven a la administración debería lo que debemos normar es que la política como es una ciencia se necesita gente preparada estadistas entonces lo que tiene que hacer el código de la democracia es formar la carrera política para que llegue un nuevo haciendo llegue un nuevo permítame pero llega un nuevo llega un nuevo que no tiene idea de política entonces pasa seis ocho meses asamblea ciudadana si dice a ver si va paul carrasco yo voy a hacer a ver si tiene usted una organización política si usted lo emociona la gente va a decir si paul 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 eso pasa en todas las organizaciones políticas el artículo noventa y cuatro el código de la democracia no se lo respeta se lo pisotea no me no me nombre artículos el punto es que no lo que no regulan es que tiene que haber una así como usted le ha tocado años estudiar prepararse formarse formarse así debe ser la política entonces si quiere llegar un nuevo debería empezar desde organizando en el partido siendo consejero concejal a ver ir teniendo ciertos requisitos de formación académica para llegar a ser alcalde prefecto presidente por una sola línea política o hay que cambiar de camisetas políticas no no por las que quieran usted lo ha hecho a ver dígame en qué camiseta cuántas tiene usted usted tiene una colección de camisetas eso es eso es gran mentira suya a ver por qué y le voy a decir por qué porque yo formé yo estuve fui candidato por izquierda democrática formé participa y hoy soy de la 33 que es nacional si participa y la 33 eran lo mismo hasta que se separaron entonces yo he estado en la idea y en un movimiento que yo he formado entonces no le no le crean estos estos temas de que están en camisetas yo lo que hago es construir un modelo que yo creo que se llama la democracia para la convivencia escúcheme un ratito pero escúcheme escúcheme sí y entonces en la conyuntura se van presentando diferentes si espacios y diferentes sectores con los que uno tiene que ir efectivamente haciendo alianzas o arreglando porque si no no puede gobernar la gente tiene que saber que en este país hay que sentarse entre todos a conversar si hoy estoy sentado con jota yoredi ya soy de r5 no yo le voy a ayudar si y uno tiene que sentarse con todos porque el gran problema es como el gran problema del país es pensar como usted piensa muy bien entonces no hay ideologías porque yo creo yo creo usted cree y se escribe lo que dice de Fukuyama no no yo creo que yo creo que el tema es que uno puede tener su ideología pero eso no quiere decir que sea fundamentalista y dogmático eso lo ve mal los ciudadanos lo ven tremendamente mal lo ven como oportunismo político hay que enseñarle hay que enseñarle no es camiseta es que usted no están educados bien políticamente usted está mal educado políticamente no 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 usted me está diciendo a ver usted le voy a decir porque la camiseta política y el oportunismo político es que es que están ustedes cuando necesitan algo van a un partido y la ideología usted es el que está mal y le voy a decir por qué está mal permítame porque por pensar así generamos una cultura absolutamente sin antipolítica voy a pensar entonces el oportunismo entonces no es oportunista lo que hay que hacer y le voy a decir le voy a decir qué es lo que hay que hacer lo que hay que hacer es permitir que los políticos dependiendo de la situación nos sentemos a conversar con cualquiera y que le hagamos acuerdos eso es lo racional se llama cohabitar en el estado de bienestar social se llama cohabitar entonces si nosotros tuviéramos un modelo parlamentario usted debe ver por ejemplo los países de europa los países asiáticos si ya lo que se hace es ceder espacios de cohabitación de gobierno si se llegan a elecciones dicen muy bien ustedes tienen una fuerza ustedes tienen otra fuerza izquierda derecha unámonos así funciona el mundo racional es una cogobernanza que si habitación si a ver eso es una cogobernanza efectivamente ya le están diciendo que me están diciendo que me vaya si ya no 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 es de que nosotros le decimos no sino si no su equipo pero me gustaría conversar a ver entrevistarlo sobre el tema de la política ahorita ya no hay problema no es cadáver político ya eso es lo que va a pedir que no diga que es cadáver político no yo no voy a pedir nada yo usted puede pedir lo que quiera a ver muy bien un favor usted me dijo que favor ya no le iba a decir un favor si si revise la historia de la política europea no 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 la ecuatoriana yo ya le he leído tranquilo pero deje hablar ya entonces revise revise la historia de la política si de los países socialdemócratas de dinamarca si los daneses los noruegos los suecos son interesantes si súper interesantes y los y los coreanos y los japoneses hágalo porque yo yo por lo menos le puedo decir que en el país no vamos a construir una propuesta diferente si no logramos sacarnos de esta idea de las camisetas y de las y de los camisetas cuando exista una cultura política efectivamente tenemos que generar esa cultura que no lo hay o sea lo que usted me nombró son culturas totalmente diferentes muy diferentes a la ecuatoriana entonces no vamos a alcanzar estamos quizás en el proceso en los pininos de podernos enfocar allá pero son culturas diferentes para aplicar esas prácticas ahora claro si tenemos chances si vamos por la dialéctica política es otra cosa también que dice muy bien vamos a transformar la política y ahí cae la tesis de francis fukuyama del fin de la historia y todo eso no pero a ver vamos a tener que salir porque pero pero verá justo ese es el punto el más bien la tesis que yo planteo es mucho más viable en un país es un país tan diverso si nosotros no logramos entender que hay que generar autonomía para los pueblos y nacionalidades indígenas por ejemplo y que tienen que salir del modelo occidental modelo occidental de administración y generar sus propios modelos de administración no vamos a poder generar gobernabilidad en el país si eso implica cohabitar con culturas distintas si incluso entre territorios cuenca debería ser autónoma porque tenemos otra lógica a la de la provincia de bolívar que a lo mejor bolívar no debería ser autónomo y debería ser tutelado por gobierno si bien que son si bien que son nos endulzamos en en esta entrevista gobernador gracias queda invitado para analizar el tema de la política porque no analizamos nada del tema de la política y si es bueno que usted como gobernador y también que les diga a los funcionarios públicos que vengan aquí a este micrófono si se compromete gracias a usted por estar aquí gracias se nos fue el gobernador pero hablamos bastantes cosas interesantes gracias gracias a todo el equipo que ha estado en este medio de comunicación efectivamente generando estas estos estos programas que son muy interesantes se nos endulzó el gobernador tenía que estar a las nueve en otro evento pero cuando se habla de la política es hablar de pasión y también es hablar de servicio no es hablar de oportunismo siempre me he caracterizado por aquello por sostenerlo aquí con el invitado o no con el invitado cuestiones que efectivamente decimos aquí en el tema de análisis y opinión esta es nuestra característica y este es lo que nos marca nosotros no alabamos la hipocresía no somos la hipocresía que cuando están yo he escuchado mucho y he visto mucho que cuando están en una emisora pues efectivamente terminan acabándolo a la autoridad y cuando ellos vienen valientemente acá pues terminan poniéndose de alfombra esa práctica no lo no no lo utilizamos en este medio y tampoco con este servidor